En Carretera Federal nada más tuvimos un árbol, un árbol que se cayó y tuvimos unos pequeños de grado hasta el momento en la Teta 1 y en la localidad de Yopi, pero hemos tenido accidentes en pista y en Carretera Federal. Mira, este, el día de hoy tuvimos una volcadura de un Corsa color verde a la altura del kilómetro 129 más 200. Fue a la altura más o menos de la localidad de Analco por pista con tres personas lesionadas las cuales se trasladan al Hospital General. Otro accidente en el retorno a un costado de la Volkswagen fue una combi de la Rufa 3 y un coche color rojo con tres lesionados los cuales también se trasladan al Hospital Guadalupano. Y de ahí una volcadura también de, en la entrada, exactamente en la entrada de la pista de una camioneta Ford americana, Ford Explorer americana, la cual este, el conductor se dio la fuga ya que cuando llegamos ya no encontramos a nadie y ya nada más llegó este, viabilidad del Estado y después de ahí ya son los que se hicieron cargo de remotar la unidad. ¿Te puede presumir que los accidentes han sido por las lluvias? Exactamente, no han sido por las lluvias. Este, si me podrías, este, decir, me hablabas de que hay unos deslaves ahí en Chinaucla, ¿en qué lugares ha sido y de un árbol caído sobre la carretera federal? Así es, en la altura de, se llama, abajito de la entrada de Coguisco, de aquí de la carretera Chinaucla a Tempan, un árbol que es de dimensión muy grande en la cual acudimos a Protección Civil a desalojar el área para poder abrir el paso de los coches ya que estaba abarcando medio carril y tenemos, este, los, algunos deslaves que ya se acudió a checar en la mañana en la Teta 1 y otro fue a las 2 de la tarde aquí en Yopi, en la calle Reforma. También ya se le dio prioridad a estos, pero tenemos a muy, muchos, poco rojo, te digo, un ablandecimiento de la tierra. También ya estamos trabajando con el DIF, se incluyen eso con el DIF para estar preparados para cualquier contingente y tengamos que trasladar a alguien a su domicilio y, pues, brindarle todos los servicios. ¿Cuáles son los números de emergencia del Ayuntamiento y de Protección Civil? Mira, de lo que es policía municipal es el 31-316-59 y de Protección Civil el número es 231-112-59-52 y el mío, el personal, es el 22-81-70-86-36 trabajando las 24 horas en los tres números. Gracias.